Bueno, primero que todo muy contento de poder avanzar con el IICA en un convenio. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social siempre ha brindado capacitación a distintos grupos y el día de hoy marcamos un hito y damos un paso en favor del sector agropecuario al firmar un contrato con el IICA a través del cual vamos a lograr capacitar alrededor de 1.500 personas agrícolas de zonas rurales principalmente, de manera que vamos a facilitarles a ellos la capacitación, la formación. Esto va a tener un efecto en la zona directa, principalmente en generación de empleo, en mejores prácticas también de laborales, de producción y demás, lo cual incide sobre la productividad de estas personas, de manera que vislumbramos que va a tener un efecto muy positivo. Los esfuerzos que se hacen en promover empleo en áreas rurales o en el sector agrícola son muy pocos. Con este convenio nos va a tocar innovar, innovar utilizando a partir de los conocimientos, de las redes y de las tecnologías que tenemos. Este convenio lo que busca, lo que procura es precisamente atender una necesidad que existe a nivel nacional y que hasta este momento no ha sido atendida por ninguna vía. El ICA tiene representaciones en todos los países, entonces es la vía, digamos, como para hacer la demanda. Ahora, el ICA termina siendo una vasta red de experiencias, de gente, de mecanismos de conocimiento. Se ha generado y se ha fomentado y se está poniendo de alguna manera en marcha en el Centro de Servicio a la Gestión de Conocimiento. Entonces, parte de lo que de alguna manera estaríamos empleando para llegarle precisamente a esa gente es la posibilidad de tener capacitación a través de los equipos de smartphone, las mismas computadoras. Pero la idea es que tengamos una cosa innovadora, que no esté solamente el servicio nuestro, sino que a través del Ministerio del Trabajo lo puedan utilizar otras instituciones. Todo lo que genera, termina generando el ICA a través de este tipo de convenios son bienes públicos. Por tanto, estas plataformas están abiertas, digamos, a cualquier organización y cualquier ministerio que quiera utilizarla.